Somos UAMX, live. Voy cargando en esta maleta, penas que me hundieron en tristeza, hoy voy a vaciarme de este sonoro. El camino tal vez sea largo, no me importa el tiempo que me lleve, suelto en este punto todo el temor. Soy el viento, vuelo lejos, mientras sirvo por nuevos terrenos, intentando ver al mundo en su esplendor. Música Para continuar sin resbalar. Soy el viento, vuelo lejos, mientras sirvo por nuevos terrenos, intentando ver al mundo en su esplendor. Música 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 Somos UAMX Música 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 Música